Hola, soy Avi Ramírez y esto es Etiqueta Verde. Bienvenidos. Etiqueta Verde es un programa que presenta modelos de desarrollo económicos compatibles con la conservación del medio ambiente y la equidad social. Aquí te voy a presentar estrategias innovadoras que se han desarrollado en nuestro país y que tú podrás incorporar en tu día a día. Y para hablarte del desarrollo sustentable, nada mejor que estar en la planta de valorización de residuos sólidos ubicada en el municipio de Xochitlpec, en el estado de Morelos. Todos los días, este lugar da tratamiento a 180 toneladas de residuos que se generan en los municipios de Xochitlpec y Temisco, lo que beneficia a 171 mil habitantes. Vamos a ver un reportaje que nos va a dar una idea de cómo reutilizar las botellas de plástico que aparentemente son basura. A nivel mundial, se calcula que 25 millones de toneladas de plásticos se acumulan en el ambiente cada año y pueden permanecer inalterables por un periodo de entre 100 y 500 años. Una alternativa para poder contrarrestar los efectos dañinos que este material plástico causa al medio ambiente es el reciclaje. En el estado de Morelos, específicamente en el municipio de Temisco, la empresa ReciPanel, dirigida por Marco Antonio Flores y Genaro Carrasco, ya han tomado cartas en el asunto. Mediante la recolección y transformación de este material de desecho en madera plástica. La idea nació hace aproximadamente siete años. Siete años donde iniciamos nosotros por medio de una incubadora de negocios. Posteriormente estuvimos dos años en la incubadora y bueno, hasta que realmente se realizó ya el sueño de tener la empresa y hace aproximadamente cuatro años estamos ya produciendo lo que es al mercado. Viene gente que sabe que nosotros estamos ocupando este material como materia prima. La misma gente viene, o hay empresas ya establecidas aquí en Cuernavacas que se dedican al acopio, a la recolección de este material y nosotros acudimos a ellos y ellos nos lo venden y bueno, es donde nosotros iniciamos con nuestra materia prima. La procesamos también, la molemos y bueno, pues lo usamos directamente en el proceso. Existen diferentes métodos para el reciclado de los plásticos. La selección de estos depende del material a reciclar y el producto que se desea obtener. En México no existe la suficiente infraestructura para el reciclaje de los residuos de plástico, pues se calcula que del total de estos residuos generados, solo el 12% se recupera para su reciclaje. La clasificación del material dentro del mismo plástico que utilizamos, que es polietileno de alta densidad, se clasifica por colores porque de acuerdo a los pedidos que tenemos de algunos clientes, ellos lo necesitan en colores sólidos, puede ser el verde o puede ser el blanco o el azul. Esos colores son los que más demanda tienen por separado. Inclusive vendemos lo que es una tabla en su conjunto, que es el color mixto, que es para la industria, que es para la gente o los clientes que no les interesa la apariencia física de las tablas. Es decir, un solo color puede ser una aplicación doméstica, como una cocina integral, y una de multicolor puede ser para unos pallets para montacarga. La madera plástica sustituye a algunos materiales, principalmente a la madera industrial usada en empaque, embalaje, construcción y otros. Fabricar madera plástica permite utilizar casi cualquier termoplástico de desecho, de origen urbano, agrícola e industrial. En general sin costo, materias primas con impurezas como tierra, etiquetas de papel, grapas metálicas, aluminio, vidrio y mezcla sin homogeneizar de diferentes tipos de plásticos. Después de la molienda y después de la separación y clasificación de colores, nuestro siguiente proceso es que la materia prima que queda como hojuela se deposita en los moldes de acero, según la cantidad del espesor que requerimos, igual el mismo color. Se deposita en moldes de acero y posteriormente pasa a un horno en donde se calienta a cierta temperatura. Estamos hablando aproximadamente de 300 a 400 grados centígrados, en donde toma una viscosidad, cierta viscosidad, lista para ser pasada a una prensa. Posteriormente pasa a una prensa en donde se compacta una presión aproximadamente de 30 toneladas y en donde el material se compacta totalmente, no es poroso y pasa a ser a una mesa hidráulica, en donde es el final del proceso y sale la tabla lista. Se puede utilizar desde una casita para perros o hasta para una caseta para vigilancia, para techos finalmente. Bueno, es que tiene infinidad, infinidad para cocinas, laboratorios. Como no genera hongo y no retiene humedad, entonces es muy efectivo para todo tipo de cuestiones. Nosotros hemos instalado dos cocinas y un dentista, un laboratorio, como se dice, un consultorio, porque los ácidos y esos le manchaban todo el material que siempre ponía la madera y todo, y nuestro material le puso los ácidos y no causó ningún efecto en nuestro material. Para puertas, de hecho también lo usan para puertas de casas y todo eso por la resistencia que tiene. Gracias al uso de madera plástica se evita la tala de árboles, considerando que recuperando mil toneladas de desechos plásticos se evita cortar 2.800 árboles. La cantidad de materia prima que nosotros necesitamos para una tabla de media pulgada, que es la medida comercial, la medida más demandada, utilizamos aproximadamente 38 kilos de materia prima, de hojuela. Estos 38 kilos de materia prima representan aproximadamente 200 botellas. Por cada tonelada de plástico reciclado que estamos usando se dejan de talar 25 árboles, que son necesarios para la naturaleza. Estamos dando mayor limpieza a los vertederos, a los rellenos sanitarios y estamos evitando que este material, que es el que más tarda en degradarse, entre 250 y 300 años, sea utilizado y darle vida para un productor de vida útil. En la actualidad, es difícil prescindir de los plásticos. Se calcula que tan solo en México, anualmente cada persona consume alrededor de 49 kilogramos de plásticos. La madera plástica representa una solución al desecho plástico. Sin embargo, para que se fomente el reciclaje de este y otros contaminantes, es importante establecer un compromiso de cada habitante en México y en el mundo con la finalidad de contribuir en este proceso. ¿Qué tal? Hasta muebles se pueden hacer con botellas de plástico. Seguramente lo pensarás dos veces antes de tirarlas. No le cambies, volvemos después del corte. Estamos de vuelta en Etiqueta Verde desde la planta de revalorización de residuos urbanos en Xochitlpec, Morelos. ¿Ya vieron ese aparato que está ahí atrás? Se llama desgarrador y como su nombre lo dice, se encarga de romper las bolsas de basura para que los residuos puedan pasar sobre ese cuadro que ven colgado, que tiene un potente imán que se encarga de extraer todos los objetos metálicos. Esta planta recicla todo tipo de objetos, pero no necesitas de un lugar como este para empezar a reciclar. ¿Qué te parece si conocemos cómo una familia en el municipio de Emiliano Zapata se encarga de reciclar las llantas de cualquier vehículo en un objeto muy original? Neumáticos, cauchos o llantas. Este revolucionario invento creado en 1887 tiene una gran demanda debido a la cantidad de vehículos que se producen anualmente en el mundo. Para los fabricantes de neumáticos, el mercado va en ascenso, pero para el medio ambiente representa un desastre ecológico porque las llantas no son biodegradables. Para Héctor Piedra, un hombre creativo de origen morelense, los neumáticos no son un problema. Por el contrario, él los rehúsa. Fue en Estados Unidos, trabajaba para una empresa de reciclados y pues me dedicaba al reciclaje de motores de avión y empecé a ver en la otra área de trabajo donde se fabricaba la artesanía y empecé a tomar interés por ello y ya fue que llegué aquí a México y vi la necesidad de que hay mucho material como este tirado en cualquier lugar, ¿verdad? La gente lo tira sin importarle los problemas que puede causar y pues nos aventamos ahora sí a hacer artesanías con este material que en realidad no cuesta nada más que venirlo a levantar a la calle y pues hacer algo de mucho valor y mucha utilidad en nuestra casa. Entonces, pues la verdad, tiene un gran potencial todo este material y es gratuito, lo encontramos en cualquier lugar del planeta, ¿verdad? Ya sea un basurero, en cualquier rincón o en cualquier calle. Algunos parajes semitransitados como este camino se han convertido en tiraderos de basura lo que representa serios problemas ecológicos y salubres. Vimos la necesidad en la contaminación que hay en todo el pueblo el aglomeramiento de llantas y la acumulación de materiales contaminantes y empezamos con la iniciativa de levantarlos y empezar a darles utilización en alguna cosa, en alguna escuela, en algún jardín hasta que llegamos al momento de que empezamos a crear artesanías. Entonces, pues en realidad con creatividad cualquier material que escojamos le podemos dar un buen uso. Usando su camioneta para la recolección de llantas y a su vez para la exhibición ambulante de sus artesanías es como Héctor da a conocer el trabajo de reciclaje artesanal que realiza. Trabajo que comienza con el responsable almacenaje de la materia prima obtenida. Bueno, hemos llegado al taller y el primer paso que hacemos nosotros para el almacenaje es hacer un corte para evitar el mosco entonces buscamos la parte de la llanta y listo, con este hoyo vamos al momento de almacenarla lo dejamos boca abajo para que toda la llanta vaya cayendo y al final pues no quede nada de acumulación de agua que es lo que al final de cuentas nos genera el mosco pues es el primer paso del almacenaje. Trabajar con llantas recicladas es un trabajo de cuidado especialmente al realizar los cortes por los hilos metálicos de acero en los neumáticos. Una vez definido el diseño y ya cortada la pieza lo que sigue es relativamente sencillo. Le estamos dando forma a un cotorrito que hicimos de una llanta de motoneta pues ya le estamos en la etapa casi final que es la decoración dándole los colores que lleva y hacemos varios colores hacemos rojitos, verdes, amarillos ahora sí que dependiendo el color que tengamos ahí en exceso y pues se llama decoración y pues ahorita le estamos haciendo la cara y empezamos a hacer los vivos de las colitas para que empiece a agarrar forma nuestra ave. Héctor no se limita a las llantas usadas para realizar sus artesanías día con día busca nuevas oportunidades para demostrar que los residuos sólidos pueden ser transformados en objetos útiles. Tengo un proyecto de escobas y cepillos con botella PET ya tengo mi cortadora hecha la acabo de hacer aquí la tengo mi cortadora de botella PET y aquí tengo mis materiales que al final pues deshilamos la botella y terminamos haciendo los cepillos y las escobas y hacemos escobas y también hacemos servilleteros y mariposas de la botella PET que es lo que estamos ahorita trabajando en ese proyecto. De alguna manera hacer uso de aquellos materiales que son considerados basura es generar conciencia comenzando por nosotros mismos y transmitiéndolo a las personas que nos rodean. Pues al final de cuentas no buscamos el generar dinero sino que la gente se dé cuenta del aprovechamiento de las basuras o de los materiales que están tirados en la calle y que pues en realidad pues sirven para muchas cosas buenas en nuestra vida diaria. Y pues nos estamos acabando el planeta y esta es una manera muy hermosa de cuidarlo y darle reutilización a las cosas. Quisiera invitar a toda la gente que pues que use su creatividad y sus ganas de verdad de vivir más en este mundo y que de verdad que lo hagan por sus hijos más que nada por sus nietos que pues les dejemos un mundo más cuidado porque en realidad pues nos lo estamos acabando con toda la contaminación que estamos generando hasta este momento. Acompáñame a conocer más formas de reciclaje después de este corte. ¡No le cambies! Continuamos en etiqueta verde y ahora me encuentro en la sección de reseparación de residuos de la planta. Las personas que se encuentran aquí se encargan de separar todos los residuos reciclables. Además, esta planta genera 50 empleos directos a los pepenadores que ahora trabajan como mano de obra calificada. Ahora te invito a que veas cómo se puede reutilizar el vidrio en el siguiente reportaje. Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México, es considerado el municipio más densamente poblado del país. En este lugar se encuentra la asociación Cerrando el Ciclo, la cual trabaja con el vidrio y reciclado, en pro de la comunidad y el medio ambiente. Julia Novelo, miembro de esta asociación, nos explica. Cerrando el Ciclo es una asociación civil y el objetivo de la asociación es trabajar con el reciclaje del vidrio, acopiándolo de las calles y después transformándolo en distintos productos. Y además, como asociación civil, también trabajamos con madres solteras, las capacitamos para que aprendan el oficio de vidrio y oficio de joyería. Y ya después ellas se vuelvan económicamente independientes. En México cada año se genera un promedio de 2.2 millones de toneladas de vidrio, de los cuales tan solo el 20% es reciclado. Lo que busca la asociación es cerrar el ciclo de las botellas de vidrio desechadas. Tomando en cuenta el objetivo, que es el vidrio, el vidrio comienza cuando se produce en la fábrica, el cliente, que es una empresa o una tienda, lo vende, el consumidor se lo toma y la disposición adecuada de la botella, que es separándolo de la basura, regresa a la vidriera para hacer más botellas. Ese sería el cierre correcto. Y nosotros justo lo que atacamos es cuando no se separa y se tira en las calles. Ya no existe ese cierre de ciclo, se pierde y por eso nosotros generamos y lo transformamos en otros productos para darle un nuevo ciclo de vida. Existen diversas asociaciones civiles que brindan apoyo a programas sociales como este. No obstante, lo que distingue a Cerrando el Ciclo es su labor de brindar trabajo a madres solteras como Verónica Hernández, quien gracias a su habilidad manual transforma los residuos en bellas artesanías. Soy ama de casa, madre soltera y me gustó este proyecto porque son pocas horas las que estamos aquí dentro del proyecto y sobre todo el reciclaje eso es lo que me llamó más la atención porque se me hace algo importante y que tomemos la conciencia del proceso que debemos de terminar con el reciclaje y sobre todo las cosas innovadoras que se hacen aquí y ver que de un vidrio haces cosas maravillosas. La capacitación para aprender las técnicas de modelado del vidrio está a cargo de José Luis. El objetivo principal de esto es que todas estas mujeres sean capaces de emprender su propio negocio y continuar reciclando las botellas de vidrio. Presentó mucho para mí Primero, el mantenerme ocupado Segundo, poner a prueba la capacidad de cada uno de nosotros en el trabajo que estamos realizando porque aquí no es sacar joyerinas por sacar no podemos sacar cosas tan sencillas ¿Por qué? Porque es vidrio es vidrio de botellas que tenemos que nosotros trabajarlas para poder sacar una piedra y poder hacer estos artículos que estamos haciendo. De alguna manera me llamó mucho la atención se me hizo un proyecto bueno me mantiene ocupado me mantiene activo y eso pues me ayuda A pesar de que el vidrio es un material frágil y suele romperse con facilidad es de difícil degradación para el suelo más de 4 mil años por ello es mejor reutilizarlo en alguna de sus variantes. La joyería que es en especial lo que yo me dedico más también hacemos vitro mosaico que es fundido y que es liso a corte nada más tenemos el sistema de aplanar las botellas por medio de unos hornos a ciertas temperaturas todos los vidrios son distintos las temperaturas también son distintas para cada uno de ellos hacemos otros tipos de artículos como este tipo de cristales que son para las mesas estamos trabajando con un nuevo proyecto para esto y darle un nuevo uso a estas botellas que están tiradas en las calles. José Luis y Verónica a través de Cerrando el Ciclo han logrado que más personas se interesen en la práctica de reciclaje la principal finalidad de la asociación. como persona individual y como madre de familia es muy importante enseñarles a tus hijos o a tu familia los beneficios que puedes tener y sobre todo que puedes ayudar a nuestro medio ambiente a que no sea tan sucio que tengamos una calidad mejor. Esto es muy interesante porque siempre yo he tenido esa idea que en nuestro país desgraciadamente no tenemos esa cultura de poder separar los productos y poderlos desechar de una manera adecuada desgraciadamente no tenemos ese compromiso y eso nos ha fallado en esto en la educación de nuestros hijos y todo y el poder saber que se está realizando alguna actividad con el vidrio que se desecha en las calles que podemos levantar de la calle y traerlo y hacer una pieza una joya o un adorno o algún otro tipo del vidrio que nosotros estamos recuperando a final de cuentas es una satisfacción personal y eso se transmite a través de la familia. A pesar de que en materia de reciclaje aún falta mucho por hacer la sociedad empieza a tomar conciencia y a participar más en la separación de los residuos. La verdad es que mucha gente nos ha apoyado y nos ha felicitado por el proyecto muchos están interesados en qué hago con mi vidrio ayúdenme también a disponerlo correctamente y recibimos donaciones de vidrio y por materia prima no paramos entonces creo que creo que va bien la respuesta de la gente si lo seguimos impulsando incluso a lo mejor y trabajamos con gobierno o con empresas del sector privado podríamos hacer un proyecto para el país muy bueno. Si uno nada más se dedica a hacer conciencia de manera platicada y la gente no ve la importancia que esto evoluciona yo creo que se puede perder o puede tomar un poco más de trabajo lograr algo entonces cuando uno presenta un proyecto en que uno dice bueno de esto que era basura ahora se convierte en algo que ya tiene un valor esa diferencia de no tiene valor a tiene mucho valor creo que cambia muchísimo en la percepción de las personas. Julia Novello reconoce la importancia de replicar proyectos como Cerrando el Ciclo pues no solo basta difundir información acerca de los problemas sociales o ambientales sino trabajar en las comunidades y brindar una solución real. Llegamos al final de esta emisión y espero puedas poner en práctica todas estas formas de reutilización para ayudar a mejorar nuestro medio ambiente y recuerda separa tu basura sé responsable y recicla. Soy Avi Ramírez y te espero en la próxima Etiqueta Verde. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.